Asalto violento a pareja de adultos mayores en Puebla indigna a las redes. En Tehuacán, Puebla, un asalto violento a una pareja de adultos mayores ha generado una ola de indignación en redes sociales. El pasado fin de semana, cuatro delincuentes irrumpieron en su hogar, amedrentando y atacando a la pareja antes de saquear la casa. Las impactantes imágenes del robo, captadas por una cámara de seguridad, muestran a los asaltantes actuando con total impunidad, aprovechándose de la vulnerabilidad de los ancianos. El video, que se ha viralizado rápidamente, ha provocado preocupación sobre la creciente inseguridad en la región, aunque las autoridades aún no han proporcionado más detalles sobre el caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!